Ok. Muchísimas gracias por participar. Este es un estudio que estamos realizando para Prociencia que busca mejorar la eficiencia de sus instrumentos financieros y poder identificar, este es el objetivo principal, quizás poder identificar qué nuevos instrumentos CONCITEC puede promover de manera de que se ajuste adecuadamente a las necesidades de los actores del ecosistema. Entonces, estamos realizando este pequeño focus para poder levantar inquietudes sobre el proceso actual y perspectivas sobre qué otros instrumentos para la promoción de la CTI puede ser importante. Entonces, en ese sentido, les agradecería si pueden hacer una breve presentación, por favor, de cada uno. 20 segundos. Mi nombre es Carlos Franco, soy consultor en gestión de innovación. Estamos trabajando este servicio para CONCITEC. Nuestra especialización es análisis de cadenas, gestión de innovación, hacemos clústeres y de verdad este tipo de proyectos me encanta. Porque estamos tratando de crear mejores condiciones para el ecosistema. A ver si se lo presenta. A ver si empiezas tú, Marilu, y ahí le dejamos a tus invitados. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Yo soy Marilu Núñez, también consultora en proyectos de innovación. Estamos, junto con Carlos, trabajando en esta consultoría para Prociencia, ¿no? del CONCITEC. Y, bueno, mucho gusto en conocerlos. A ver. Tengo la palabra, entonces. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gino Catturini. Soy el director encargado del Centro de Innovación Tecnológica de la Madera, que pertenece a la red de CITES del ITP. Y, bueno, nosotros estamos trabajando específicamente con la cadena productiva de la madera, enfocada más en la parte de segunda transformación. Mucho gusto. Gracias, Gino. Bueno, sigo yo. Buenas tardes. Mi nombre es Jair Delzo. Soy consultor, igual que Carlos, en temas de investigación, desarrollo e innovación y articulación de universidad y empresas. Gracias. Gracias, Jair. Hola, yo soy Ana Toledo, la coordinadora de cooperación del ITP. Hola, Franco. ¿Cómo estás, Ana? Un placer. Gracias por venir. Rodrigo, o la cita Luis Leia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Leia. Buenos días. Actualmente continúo las actividades de investigación, desarrollo tecnológico y servicios de la Dirección de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Transferencia Tecnológica del ITP. Es decir, la DITP. Gracias. Bueno, yo soy Rodrigo Manrique, yo soy gestor en I+, D+, I+, C, dentro de la Sociedad Peruana de Ciencia e Innovación y dentro de Ocean SR. Genial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por la breve introducción. Ahora sí, vamos de fondo a estos temas. Para poder simplificar el análisis y que ustedes puedan tener los comentarios dirigidos de acuerdo a los instrumentos, hemos separado los instrumentos en cinco categorías, que son las más famosas. Voy a mencionar en las categorías, cosa que así lo tenemos todos claros, ¿no? La primera categoría es la de formación. ¿Qué implica formación? Todo lo que sea generar conocimiento, capacidades, generar talento, incorporar talento, realizar movilizaciones, misiones tecnológicas, pasantías. Entonces, la primera categoría tiene que ver todo lo que es capacitación, intercambio, intercambio de experiencias técnicos. La segunda categoría de fondos está vinculada a todo aquello que articula, es decir, lo que busca generar lazos entre investigadores, de CTI, descentralización, proyectos en conjunto, fortalecimiento de redes, actores de ecosistemas, fortalecimiento de cadenas, actores de la cadena nacional, agencias de apoyo, programas sectoriales. Entonces, todos esos se llaman los programas de articulación. Primero, capacidades. Segundo, articulación. El tercero es un programa un poquito más dirigido hacia empresas, ¿no? Ayuda al financiamiento, incentivos tributarios, fiscales, todo aquello que promueva que instituciones que van más allá estén interesados en colaborar por los beneficios o por algún tipo de excepción que el Estado pueda darles y que les permita articularse con universidades o institutos. Entonces, el primero es capacidades, lo estoy repitiendo para que no nos olvidemos, ¿no? El segundo es la articulación. El tercero es el financiamiento, incentivos tributarios. El cuarto es de infraestructura y equipo. Creo que ese es el que casi todo el mundo conoce, ¿no? Los que me financian un equipamiento, la implementación de un laboratorio, la certificación de un laboratorio. Todo aquello que promueve la infraestructura de soporte para realizar ciencia, tecnología e innovación. Entonces, y la última categoría ya es el incentivo directo. Es decir, los financiamientos para proyectos directamente, programas de investigación, precomercialización, innovación, apoyo a la investigación. Entonces, estas y todo aquello que sea apoyo a un proyecto puntual. Entonces, las cinco categorías, de nuevo, son la primera formación, la segunda articulación, la tercera, el financiamiento tributario, la cuarta de implementación o de infraestructura, disculpen. Y la última es la de directamente en proyectos de innovación, de ciencia y tecnología. ¿Por qué estamos haciéndolo así? Porque es la forma más sencilla de poder calificar o cualificar a los fondos. En ese sentido, en ese sentido, en una, bueno, como para abrirla a esta discusión, nosotros queremos un poquito evaluar rápidamente cada una de estas categorías. Entonces, comencemos primero con la de formación. Quería que me comenten un poco en estas, en estos fondos de ayuda y de formación de capacidades. ¿Cuál ha sido su experiencia nacional? ¿Estos fondos son fáciles? ¿Son complicados? ¿Cómo ustedes evalúan la efectividad, la eficiencia o el tiempo para procesarse? Vamos, ¿qué experiencia han tenido ustedes en general con los fondos que buscan formar, fortalecer capacidades, hacer intercambios, misiones tecnológicas? Quizá podría empezar yo, este, Carlos. Perfecto. Dale. A ver, hay muchas formas como articular el tema de las subvenciones a la formación de capacidades. Desde becas de especialización, diplomaturas, hasta doctorados. ¿Ok? Lo que necesita tener para poder aprovechar mejor la pasantía. Ok. Y no lanzó la historia para gestores de transferencia, ¿no? Transferencia tecnológica con Oxentia. Entonces, los criterios de priorización fueron de provincias, la mayoría de todos, pero yo creo, porque revisé el perfil de varios, no necesariamente van a hacer algo en el ecosistema. Al respecto, simplemente se han formado en alguna empresa, pero no está claro cuál va a ser el aporte a posteriormente para el ecosistema mismo, ¿ok? Para las entidades, etcétera. Eso con respecto a especializaciones, ver bien cuáles son las competencias básicas, sino solo decir, ah, es de región y te doy un, estás, ya ganas una beca por ser de región. Hay que darle algunos adicionales para que sea más útil al ecosistema. Ok. Entonces, garantizar el impacto, en todo caso. Sí, garantizar el impacto y la secuencia. Y en ese mismo sentido, con las becas de maestría y doctorado, existe un problema más estructural respecto al tema de cuando regresa un subvencionado de una beca o doctorado, de maestría y doctorado, perdón, no se sabe qué cosa va a ser. No hay una, se ha tratado de hacer esto, pero no ha sido eficiente en el sentido de que se le pide que esté dos años, por lo menos acá, por ejemplo, en Perú. Pero llega a Perú y no encuentra los equipamientos para que haga su trabajo adecuadamente, su estatus migratorio puede cambiar, le piden una serie de documentación, etcétera. Entonces, eso creo que habría que, está bien el instrumento y todo, se forma gente con maestría y autorado, pero después, nuevamente el impacto, ¿no? Cómo aseguro que esa persona empiece a aportar, para lo cual ha sido formado, o sea, que tenga proyectos de investigación, innovación, que haga publicaciones, que esté adscrito a una universidad de manera formal y no con orden de servicio, no con CAS, con investigador, ¿no? Y eso tiene que ver, digo estructural, porque tiene que ver con la carrera del investigador, tiene que ver con cómo lo, inclusive, vincular con otras instituciones de proyectos, o sea, darle, o sea, que, por ejemplo, un proyecto de innovación, poner una, un item donde esta persona pueda participar directamente, ¿no? O sea, articular con otros, otros aspectos de las funciones. Eso creo que para, de formación de capacidades. Y lo has centrado un poquito, bastante, hacia el lado de ciencia y formación de investigadores, ¿no? Porque de hecho, este, sí, no, 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 nunca he visto que se haga un seguimiento de qué pasó con el becado, ¿no? Eso sí me parece bastante, bastante, bastante bueno. Y en las cadenas, en realidad, justo venimos a hacer varios estudios de cadena y vemos, pues, que hay una ausencia de técnicos. Y que, precisamente, los técnicos tampoco tienen dónde formarse. ¿Cómo tratamos de solucionar esos vacíos en la formación de técnicos? De repente, alguien de los ITES. Mira, siempre hemos visto nosotros que las oportunidades de formación, ya sea asistir a cursos cortos o algún intercambio, no, no están muy, muy relacionados. O sea, todo está más relacionado a la parte profesional, más que a la técnica, por no decir de que los técnicos no tienen oportunidades de salir fuera. Cuando nosotros, como centros de innovación, lo que buscamos es siempre tratar de estar un poco a la vanguardia de lo que se está desarrollando en el sector, y el mejor referente siempre son los centros tecnológicos que están fuera, ¿no? Para poder conocer un poco cómo es la operatividad de las plantas de trabajo, cómo es que un técnico de laboratorio también pueda mejorar el tema de sus capacidades al momento de realizar, bueno, sus actividades de ensayos y estudios y demás cosas, para que también tengan una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y al momento de llegar a que solo son para nivel profesional, vienen estas limitantes, ¿no? Lo único que uno puede optar son por cursos cortos, porque si uno quiere apalancar un tema de una maestría o alguna formación fuera, que sea un poco más extensa, llegamos con el problema que mencionó Jair, que es prácticamente como que tienes que renunciar para poder acceder a ese tema de la formación, y cuando regresas, ves por tu cuenta a dónde te colocas, ¿no? Encuentras oportunidad de trabajo y demás, ¿no? Entonces, esta oportunidad de los CAS, creo que a diferencia, si es que se llegara a implementar todo este tema de servir, que creo que ellos sí lo están incluyendo, da un tema de poder lograr ese enlace, ¿no? Tu institución te presenta y te apoya para postular a un tema de una formación, digamos, de posgrado, porque lo que esperas de que eso lo retribuyes en el trabajo, ¿no? Entonces, ese tema de apuestas es lo que se debería tratar de impulsar para que la persona salga y tenga esa seguridad de que estás regresando ya a trabajar y no a preocuparte por buscar trabajo y poderte colocar, ¿no? Y claro está que también viene relacionado con que tenga todos los instrumentos que necesita para poder desarrollar lo que ha, los conocimientos adquiridos fuera, ¿no? Si va, por ejemplo, a, solo para exagerar, ¿no? O sea, si va a aprender algo a la NASA y regresa aquí y no vas a encontrar nada en esas condiciones, tu conocimiento al final es perdido, ¿no? Entonces, tiene que ser un poco más coherente con lo que está apuntando a ser el lugar que está apoyando a esta, ya sea al trabajador o si hablamos de estudiantes que están saliendo de las universidades y que quieren empalmar con estas oportunidades de mejorar sus capacidades, que se haga un monitoreo para que antes de que ellos estén regresando ya puedan estar buscando instituciones que puedan recibirlos, ¿no? Si están llegando profesionales que son peruanos que van a venir a trabajar deberían tener ese impulso para poder hacer eso, un poco por ese lado. Y por otro lado, bueno, ya hablando de temas de pasantías, para grupos de empresas o de profesionales, se tiene que enfocar bastante en la finalidad, ¿no? A veces, este, no, o sea, no está llegando a cumplir el objetivo de que todo lo que traigan, este, ¿para qué le vas a mostrar también? Bueno, la idea es de que salgan a conocer qué es lo que está pasando por fuera y que esas ideas las traigan ya con ideas innovadoras o alentadoras para que eso lo puedan empalmar luego con proyectos y que comiencen a implementar todas estas etapas de innovación que pueden seguir, ¿no? Un poco, un poco eso es lo que he visto en cuanto a este componente. Ok, genial. ¿Hay algún comentario? Porque tengo una re-pregunta, en realidad, para ustedes que lo ve desde el otro lado. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, en realidad yo sigo pensando que el problema base, la base de todo lo que tenemos, de las problemáticas que tenemos y la realidad del sistema, tanto en capacidades como en instrumentos, como en todo lo demás, es el mismo problema, que es que no tenemos información real de la realidad de las cosas. Es decir, no se puede hacer planes de formación sin saber, ni tener ni siquiera ningún estudio base que diga qué profesionales requiere, por ejemplo, en las mismas universidades, por poner un ejemplo, cuál es la necesidad real que hay, por ejemplo, de técnicos, de laboratorio por cada tipo de especialidad, qué necesidad tenemos de docentes, qué necesidad tenemos de investigadores, viendo los temas de los retiros de los docentes, que están, por ejemplo, nombrados, en cuántos años necesitamos, por ejemplo, 10 docentes más en matemáticas, o, es decir, no tenemos nada de información, estamos haciendo políticas, instrumentos, análisis, creando expectativas sobre cosas que no tienen una base. Entonces, nuestro problema uno es este, que no hay información base. Por ejemplo, el mismo sector empresarial, qué especialidades requieren, cuándo las requieren, qué necesidades tienen a corto, mediano o largo plazo, no hay nada, nada de información. El último, el único censo que se ha hecho se hizo en el 2015, estamos en el 2021, no hay nada nuevo, y ha avanzado, porque se creó una nueva ley de, se impulsó el licenciamiento, obligó a las universidades a hacer estos temas en investigación, y quién ha recogido el resultado de eso, nadie. Entonces, el problema uno es este, que no hay información. Eso quería comentar. Y genial, mira, has coincidido con un comentario que justo está hablando con Rodrigo al inicio, cuando, Rodrigo fue el más puntualito, dos y medio se conectó, comentaba, oye, hay dos partes, las subvenciones de oferta, que son las que aprovechan las instituciones como ustedes, y las de demanda, aquellas que les ayudan a ustedes a identificar su demanda potencial. Eso, igual lo vamos a ver en la segunda parte, así que no se preocupen, es una parte que es, oye, ¿qué instrumentos de demanda necesitan las instituciones como las de ustedes? Ahora, solamente para cerrar el tema de capacidades, porque tenemos que avanzar, tenemos una agenda un poco larga, con respecto a las instituciones per se, ¿ustedes consideran que las instituciones están preparadas, es decir, están desarrolladas las carreras de investigador, o desarrollados hacia sus instituciones, los perfiles de crecimiento de profesional, así no tienen que ir, o es un tema más que funciona a la demanda de quienes participan en sus instituciones, oye, imagínate, allí alguien de Sistema de Madera dice, mira, oye, esta capacitación en Tailandia sobre este tipo de procesos, me gustaría ir, pero no sé si me entienden el punto, ¿existe un plan de formación en sus instituciones que les permita capitalizar adecuadamente este tipo de fondos? Si me permiten ahí dar la respuesta. ¿Cómo no? A ver, hay que ser sinceros, la 30-2-20 aparece en el 2014, muchas de las universidades recién forman sus, sus vicerrectorados de investigación, actualmente los docentes quieren volverse a Renacid, porque llegan a pagar inclusive algunas empresas 10 mil soles, para que los vuelvan Renacid con artículos que ni siquiera hacen los docentes, pero son Renacid, y la gente con CITEC simplemente, como se basa en la parte de puntajes, lo da por dado, es en realidad una pantomima. ¿Y por qué me expreso de esa forma? Porque para expresar esto hay que ver los resultados. La universidad en el Perú tiene más de 400 años, y la cantidad de propiedades intelectuales que tenemos como patentes, menos mal que ya superan las 50. Y si empezamos a ver la cantidad de Canon y sobre Canon que se ha gastado, solo desde el 2014 hacia adelante, no es un claro reflejo. Entonces, hay muchas cosas que en verdad no está preparado con CITEC para incentivar la formación de toda una base. Viene a ser algo así como empresario lo diría, ¿no? Algunos cuantos pagan impuestos, correcto, pero todos los demás se benefician. Acá viene a ser al revés. Con CITEC considera que todos pueden ingresar, pero son tantos los candados que pone, que en realidad ha generado subculturas. Sería muy interesante revisar, por ejemplo, los fondos concursables, que también son un chiste, ¿no? Como no tenemos cruce de información, un mismo proyecto presentado con A para Innovate, pues pasó a ser A' para CONCITEC, y pasó a ser A2' para UNSA, y pasó a ser A2' y el mismo proyecto, la misma idea dio vuelta y se empezaron a enriquecer. Ahí hay otro problema serio. Entonces, por el lado de las universidades, yo te puedo decir abiertamente, como empresario, no se acercan ni a la Cámara de Comercio de Arequipa en la que estoy, ni tampoco con la Sociedad Nacional de Industria, llenan los informes diciendo que sí se ha hecho, porque para lograr las mallas curriculares, se supone que debe haber un acercamiento de las universidades, hacia ellos. Ojo, todavía no estoy hablando de la masa mayor. ¿Dónde encuentras la masa mayor? En los posgrados. Tienes una oferta tan grande en posgrados en las universidades, que es más grande que la misma de pregrado. Sin embargo, tener los cartones de posgrado, que se supone es donde deberíamos de desarrollar la mayor parte de las investigaciones, porque se fortalecen las líneas, vas a poder observar ahí, te invito a que veas el CIBE de la gente de SUNEDU, o TUNI.PE de la gente también del Ministerio de Educación, para poder refrendar estas dos posiciones que te digo. ¿Qué deberíamos hacer como CONCITEC? O sea, mi consulta, yo siempre lo voy a decir, ¿no? CONCITEC debería reaccionar de tres formas. Uno, el objetivo y la meta, ¿cuál es? Si el objetivo y la meta es dar dinero, entonces, no estamos hablando de cosas que no son, porque dinero lo da un banco. Si el objetivo y la meta es empezar a tener nuestra propia gente que desarrolle investigación y todo lo más, perfecto. Tenemos una orden que la misma CONCITEC nos lo da a través de las seis OCDEs. Muy bien, hagamos un panorama, un observatorio, de dónde en realidad están nuestras fortalezas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Porque si seguimos incentivando, vuélvete a renacir, pues simplemente le pagas a una empresa diez mil soles, te publica dos artículos que te hacen los diez puntos que te pide, inclusive en el nuevo reglamento, y ya estás en el mes más bajo y te vuelve a renacir. Y ese docente, cada tres años, tiene que volver a hacer y va a volver a pagar. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es el incentivo de evitar solo cuatro horas o quizás la mitad de su carga, pero ganar el 50% más de lo que ganaba en la universidad. Entonces, no se está formando lo que yo diría mentores. Para hacer investigación se necesitan mentores. Por ahí podríamos hacer bastante para conversar, pero como te digo, lo que debería hacer con CITEC es no establecerlo en la forma de investigación bajo esas cuatro categorías que acabas de dar. ¿Por qué? Ojo, discúlpame si se ha atrevido. Una canción de Michael Jackson ha generado más dinero, esos tres minutos han generado más dinero que, Dios mío, si encontramos mañana alguna cura para algo. Es increíble. O sea, hasta el arte, que es la OCD6 de Humanidades, debería de estar considerada como una forma de incentivo. ¿Por qué? Porque sabemos que eso puede tributar al Estado. No se trata que el Estado se preste dinero al Banco Interamericano o del Banco Mundial y este se regale a Tom y Son. Bueno, se regale, digo en el buen sentido. ¿Por qué? Porque sacan siempre las bases a una medida que no permite ampliar la participación de todos. O sea, el que es investigador, bueno, soy investigador, pero ¿sabes qué? Mira, no tengo tal cosa ni tal cosa, entonces no eres investigador. Ah, pensé que los investigadores también podrían ser aquellas personas que inclusive sin necesidad de tener un grado universitario han dado a nuestra humanidad grandes desarrollos. Entonces, yo diría que deberíamos apuntar en anular esas seis, perdón, cuatro formas y establecer ya por cada una de las OCDs qué es lo que necesita. Porque lo que necesita un arquitecto que está en la OCD6 es totalmente diferente a lo que necesita un biólogo que está en la OCD1 y lo que necesita un informático, un informático está en la 1, en la 2 y en la 3. Al final nunca se llega a definir. Puede desarrollar fortalezas con lo que puede dar un médico, con lo que puede dar un enfermero, un hospital. Esa sería la posición. Gracias. Ok, entonces, mira, Rodrigo está entrando con una posición mucho más directa. Vamos a reformular la forma en cómo estamos manejando todo lo que son capacitaciones y que lo hacemos en la OCD. Muy interesante. ¿Tienes alguna referencia de benchmarking que nos pueda servir para eso, Rodrigo? Las que propiamente he hecho y con el mayor de los usos se las puedo poner a disposición. Ah, genial. Genial. Gracias. De ahí lo preguntamos, Marilu. Ponlo en la agenda. Hay un par de temas, Carlos, también en relación a lo que mencionó Ludis y Rodrigo. Gino también mencionó algo. Yo hablé un poco de a quién darle, ¿no? O sea, cómo seleccionar a las personas y hacerle impacto. Pero un segundo punto que ya lo han mencionado es a qué o sobre qué damos el financiamiento. Entonces, yo tengo tres puntos. El primero son hay que hacer definitivamente un estudio de línea base o de brechas, de capacidades dentro de unos sectores prioritarios o las líneas de investigación más prominentes en Perú, qué sé yo. Hay sectores donde uno tiene que apostar más y otro donde tiene que apostar menos porque los recursos son limitados. Ese estudio de formación de capacidades no existe. Lo que existe hace poco se ha probado con el apoyo de Pemesud es el marco nacional de cualificaciones. Se ha hecho cuatro consultorías, uno para turismo, otro para mantenimiento industrial, otro para agroindustria y otro para no recuerdo ahorita exactamente, creo que es este no recuerdo exactamente, pero son cuatro digamos el marco nacional de cualificaciones que se trabajan entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para que las universidades adecúen sus currículums a temas más de demanda y no tanto solamente de oferta y se vaya llenando el marco, le llaman así, ¿no? Se vaya llenando el marco en el sentido de que se vaya teniendo gente más capacitada que vaya cubriendo todas las necesidades dentro de una cadena de valor. y dentro de esas cadenas está el tema de innovación, gestión de la innovación, investigación también, algunos sectores más prominentes que otros, pero está y eso a quién le toca cubrir, digamos, sería la pregunta y ahí entra este tema de subvenciones para cubrir este tema, pero hay que identificarlo y hay que saber qué estados de especialización son, ¿no? ¿Cos grado o de diplomatura, qué sé yo? Eso por un lado, ¿ok? Entonces, ahí creo que eso va con el tema de articulación, o sea, yo estoy, como consistente, voy a diseñar instrumentos para cubrir unas brechas que van a servir para que algunos de oferta postulen en atención a una demanda que existe, pero hay que identificar esto, ¿ok? Entonces, el primer punto es articular con los actores competentes dentro de varias partes de la cadena, de un valor, de un sector específico, o un sector prioritario. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de líneas de investigación que tiene relación o podría tener una relación con las OSD que mencionó Rodrigo, las líneas de investigación que se han hecho universidades en varias no están del todo bien hechas. ¿Cierto? No están bien identificadas, son líneas que han sido pensadas en torno a lo que quisiera hacer, pero no realmente a lo que yo tengo capacidades para lograr y empezar a construir un camino de especialización y en unas líneas específicas. Ahí también habría que alinear, ¿no? ¿Qué tiene que ver con los proyectos de investigación? ¿El Fondo Cano también cómo se alinea? ¿Qué voy a priorizar? ¿Qué áreas? ¿Voy a financiar todo? ¿O tengo ya pensado unas líneas en las cuales yo quiero fortalecer en equipamiento, personal, etcétera? Y también entrar en la formación de capacidades especializadas, ¿no? Es un segundo punto que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de las unidades o entidades dedicadas a investigación. Y el tercer punto tiene que ver ya con la misma demanda, ¿no? O sea, ¿cómo se financia, cómo se incorpora? Dos cosas en la demanda, ¿no? ¿Cómo se financia a los actores de la demanda, o sea, empresas, formación altamente especializada? ¿Lo debo hacer yo con CITEC? ¿Podría abrir un camino para financiar yo a gestores de innovación, gestores tecnológicos, por ejemplo, para empresas? ¿O solo voy a dedicarme a entidades públicas, ITP, universidades, INI, etcétera, ¿no? Hay que ver, ¿y cuánto podría financiar o cuánto podría aportar la demanda y hacer algo mixto también, quizás? Yo no sé, la demanda no sabe cómo es que entidad puede ser más importante, quizás el Estado puede dar parte de, financiar una parte de algo, yo como empresa financiar la otra parte y hacer algo, una especie de sinergia, ¿no? Eso con el punto de vista de demanda. No se ha trabajado eso todavía, existen esos instrumentos en otras partes del mundo, Alemania, y tiene que ver esto con la formación dual también, ¿no? Que no se está trabajando en Perú del todo, en algunas universidades como la USIL, que sí trabaja esto, pero miramos la demanda también, A ver que esos tres puntos serían los que yo aportaría. Ok, y si te resumo, en todo caso, tu primer punto estaba, el segundo estaba con la línea de investigación y la definición apropiada de la línea de investigación, el primero se me fue, lo tenía en la punta de la lengua y este que habla sobre los estudios de demanda, sí les voy a pedir que todo lo que sea las necesidades, porque los estudios de demanda son un tema que Consitec también lo está viendo ahora, por si acaso, pero quiere justamente que le demos algunas luces, entonces, todo aquello que sea estudio de demanda que ustedes consideren que sea necesario, en esta segunda parte, ahora tomen nota y en la segunda parte nos mencionan porque tenemos que recoger esa información para presentar el informe. se me fue el primer punto que estaba saliendo era el primer punto era por los actores competentes, como Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, Marcos Nacional de Cualificaciones. Sí, sí, sí. Sí, justo, tener este marco que funcione. Ya, genial, genial. Ahora, por si acaso, no me preguntaron si es que ustedes tienen, no me respondieron, perdón, si es que en sus instituciones o han visto que existe una carrera del investigador, una carrera del especialista, que ayude y que los fondos canalicen o se articulen con estas líneas. ¿Tienen desarrollado esto en ITP en las universidades? No, mira, realmente y ya hablando del tema de los ITES, cuando hablamos de la parte de investigación, los profesionales que se integran como profesionales junior tienen que pasar por toda una etapa formativa porque no hay ningún centro que los prepare para este tipo de, digamos, de los trabajos que se requieren dentro de un centro de innovación, ¿no? Llegan siempre profesionales que han trabajado en industria o en el sector público y finalmente se terminan amoldando para que calcen en lo que necesita o el profesional que se necesita dentro del sitio, ¿no? Por eso es que cuando se pierde una, a un colaborador es bien difícil este, el tema de la recuperación porque se lleva todo el know-how generado y también tienes que seguir todo este proceso de formación nuevamente, ¿no? Ese es por un lado y lo otro es de que existe en el sector público lo que denominan el plan de desarrollo de personas el PDP que es una programación que nos piden hacer anualmente para los puntos de de refuerzo en formación que necesitamos para el personal de cada de cada una de las instituciones, ¿no? Y se hace se supone a conciencia en base a cursos o pasantías que puedan ayudar a mejorar la capacidad técnica o profesional de cada uno de los elementos de cada de cada institución pero finalmente siempre termina siendo algo que que no se ejecuta porque el tema del financiamiento también interno es tan limitado que derivarlo para la formación interna de personal es prácticamente imposible. Así es que finalmente terminamos apuntando a reforzar solo con cursos que se encuentran por oportunidad o a través del tema de la articulación que podemos hacer con la cooperación que permita financiar la pasantía o la asistencia a un curso de algún especialista que tengamos pero esto sigue siendo algo de oportunidad que se presente en el año entonces llevar una planificación de esta forma es imposible ok ok sí bueno existe de hecho como ente técnico es más complicado pero creo que este es un espacio más para una carrera especialmente la carrera de investigador para las universidades que en realidad lo he visto muy poco en Perú es más creo que como tal creo que ninguna tiene sus grados y sus jerarquías establecidas pero no tiene un plan de formación bueno pero bueno continuamos porque se nos va a ir el tiempo disculpen me caí en pensamiento la siguiente categoría ok muchas gracias por su colaboración en este tema articulación que creo que es un tema que comenzó bastante fuerte y poco a poco ha ido cayendo todos los que son los fondos de articulación que te ayudan a trabajar con empresas o que te ayudan a articularte hemos visto desde los clústeres que ya no hay hasta los ecosistemas que es la nueva el nuevo la nueva joya de Innovate o de Pro Innovate ¿no? ¿cómo ustedes evalúan la participación los requisitos qué cosas debemos mejorar con temas de fondos de articulación que les permita a ustedes vamos a tener un desarrollo más óptimo Rodrigo a ver mira como empresario y como gestor de empresarios la ley agarra y te dice investiga y nosotros te devolvemos en impuestos cuando apareció todo el mundo se bloqueó cuando llegó el momento de llevar los documentos y las fichas de todos los que se presentaron ninguno aceptaron y luego a nivel nacional solo nos dimos cuenta de que cuatro o cinco empresas calificaban bajo los criterios que CONCITEJ establecía que sí se había hecho innovación ¿qué ha hecho eso? que las MIPES que son el 98% de la cantidad que se mueve o sea son nueve millones de MIPES que hay perdón nueve millones de empresas que hay en el Perú correcto 98% son MIPES el 96% de la PEA la da esta MIPES o sea la chamba la dan las MIPES pero solo dos millones de estas MIPES son formales ¿correcto? y siete millones son informales esas que son formales que pusieron el grito al cielo para decir qué bonito ahora sí me voy a juntar con la universidad para innovar para mejorar mi cadena de producción mi cadena de logística se fue simplemente a la borda ¿correcto? ¿por qué? porque CONCITEJ puso muchos este llamémosle así cordeles tan altos que nadie calificaba con lo que con lo que la misma CONCITEJ en la 28303 establece como investigación ¡ojo! o sea yo soy panadero pero cuando me traes un pan te digo no quiero un queque una selva negra ya que ese ha sido mi puesto hoy en el almuerzo ¿te das cuenta? entonces por el lado de los empresarios tiene que cambiarte eso definitivamente y categorizarlo ¿por qué? porque el chiquitito que es una señora salchipapera que te va a ahorrar en su aceite no sé el 80% porque han demostrado una nueva técnica permítale a esa salchipapera darle pues una subvención con 500 soles o 1000 soles te aseguro que vas a tener una transformación en los procesos de producción te pongo un ejemplo ¿ah? don Adán es uno de mis clientes ¿ya? que logra invertir cerca de 15000 soles y le digo don Adán vámonos por Inóvate no, 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 no Rodrigo Meis quedémonos por este lado no más ¿cuánto es lo que él mueve en su negocio? mueve cerca de 350 mil soles por día pero la parte de innovación que logró reducir en un 80% el consumo de gas y de aceite en todo lo que nosotros bueno en la lengua española se llama pinchos ¿no? entonces esas cositas de producción yo dije bueno por lo menos que el contador lo lleve para que regrese de alguna forma eso pero no, no, no no existe esa esa calidad ahora nos vamos por el otro lado yo empresario yo empresario que pertenezco a la Cámara de Comercio y todo lo demás oye este ha venido la gente para promover con algún gestor alguna alianza porque acaban de descubrir por ejemplo ¿no? el uso del ozono para reducir la capacidad de bacterias o de nematodos existentes en la parte agrícola así ¿quién lo tiene? incozono allá muy bien ¿de dónde ha salido el financiamiento? de Innovate muy bien señor Henry ¿puede usted por favor hacer una exposición para con nosotros? Innovate como lo has dicho si te enlaza de alguna u otra forma te enlaza pero con CITES que gasta más dinero que la misma gente de Innovate ¿correcto? por los hoteles la difusión y todo lo demás no logra todavía hacer lo que nosotros llamamos el engagement ante este pequeño diagnóstico en este focus group ¿qué te diría y te sugeriría yo? para que existe el engagement de I más D más I y lograr la E por favor dejen de decir que el TRL termina en la innovación de nada sirve innovar si no llega a la masa al pueblo a la gente ¿correcto? ¿qué gano diciendo que he publicado un artículo? está muy bien es un TRL 1 te felicito pero ¿qué gano haciendo yo un prototipo? bueno ya lograste un desarrollo tecnológico está muy bien ya tienes una patente ¿y ahora qué gano logrando la masificación? si es que ningún empresario todavía lo quiere llevar a las grandes masas no lo quieren arriesgar entonces debería establecerse para hacer los engagement institucionalizar ya dentro de las universidades aprovechando la 3220 que la parte emprendedora sea obligatoriedad porque está establecido en la 3220 la obligatoriedad en el emprendedorismo ojo pero se ha divorciado con CITEC de la cadena universitaria ahora me voy a la parte técnica ya que logran la mayor parte de desarrollo tecnológico los institutos tecnológicos pero los institutos tecnológicos y eso te lo digo por un estudio de mercado que también tengo siguen siendo la percepción de que voy ahí porque voy a chambiar rápido y ya no quiero ir a la universidad quiero casarme tener una casa un perrito y etcétera eso con CITEC también tiene que establecer una forma de nexo para con la masa si bien es cierto en las universidades a nivel de posgrado tienes más población que a nivel de pregrado mira al nivel en el que estamos y con CITEC no ha puesto sus ojos en los posgrados se está olvidando de colocar los ojos en la masa mayor que son los técnicos yo no te digo que de mil estudiantes en tecnología los mil son buenos pero necesitamos no solo uno uno solo que quiere hacer un cambio total en tecnología y logramos que ese solo logre ingresar a una empresa o genere su propia empresa o a lo mejor está trabajando para una minera y por esa forma de engagement pues la minera va a empezar a voltear a ver a con CITEC porque ya las cámaras muchas de las cámaras no quieren saber nada con las universidades y con INNOVAT porque todas se han aprovechado o sea se han aprovechado de los convenios para alcanzar el setenta por ciento de financiamiento y que han recibido las cámaras de comercio que han recibido no han recibido nada ¿por qué? porque las empresas y las universidades todo lo ven servicio de consultoría servicio de consultoría servicio de consultoría por más cadenas que pongas en las bases diciendo que los servicios deben de ser menores al treinta por ciento veinte por ciento diez por ciento no se trata de ponerle una cadena se trata que en realidad la forma de engagement sea una supervisión entre el empresario con CITEC y la academia con eso lograríamos una tricotomía como se dice la triple L no una cuadra gracias genial en todo caso entiendo que para resumir todo lo que ha dicho los mecanismos de incentivo para digamos que esta conexión entre diferentes miembros sea un poquito más más transparente más clara quizás porque al parecer se ha se ha trastocado y se ha convertido en una un mercado de servicios y consultorías que piden las universidades ajá es interesante y y los CITES no los CITES están justo en el punto medio no son están vengan las universidades de un lado vengan las empresas del lado que que pensamos de los CITES con los temas de articulación y y creo que son bastante necesarios para ustedes eh bueno en el caso de nosotros este sí la articulación ahora está jugando un papel fuerte porque solo como estados también no podemos eh digamos hacer muchas cosas que quisiéramos hacer como CITE por las limitaciones también presupuestales y también en algunos casos la los lineamientos y políticas que puedan darse eh a través de la articulación y de los proyectos que que se generan por esto se puede desarrollar eh propuestas de innovación eh proyectos de investigación también para poder este empezar a desarrollar eh de manera alternativa a a estos fondos que que puedan existir por concurso opciones para poder eh eh digamos continuar con esta línea de desarrollo de conocimientos para el sector entonces eh mucho de lo que ha sucedido en estos años es de que los CITES han pasado un poco más a ser proyectizados porque así pueden manejar los fondos que les van a permitir hacer todo lo que son desarrollos ya por un lado de la parte de investigación y por otro lado de la parte de innovación con la cual generas nuevos instrumentos que transfieres finalmente a las empresas para que puedan ser pues más productivas más competitivas y demás entonces este en este caso eh para nosotros por el sector madera en realidad nos ayuda bastante que eh la parte del mismo sector sea bastante priorizada por muchas fuentes de cooperación entonces eso también digamos tenemos un poco de suerte para poder tener muchas opciones de poder presentar propuestas eh para poder desarrollar proyectos ¿no? Por lo cual esto es este bastante importante con lo cual eh el lo que venimos trabajando con las universidades y también con las empresas para hacer la parte de las implementaciones este toma un papel bastante fuerte ¿y los instrumentos que existen ahora te ayudan te facilitan te dificultan de repente son un promotor de la articulación? eh no no han sido promotores en realidad este todo el desarrollo de articulación eh sinceramente lo tendría que acreditar eh un poco al al trabajo interno que se ha hecho eh porque es ha logrado el tema del acercamiento tocar puertas eh intercambiar ideas y enlazar estas ideas con objetivos comunes para poder empezar a trabajar estas acciones en conjunto ¿no? Ok ok ¿Tiene alguien no? Eh ¿Alguien más que quiera comentar algo de este punto? Si no pasamos a incentivos ¿Quiere comentar un momentito? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En el caso de los de los CITES y bueno y la DIVI que es parte también articuladora eh nuestra misión como dirección de investigación tiene mucho componente de articulación entre los CITES y entre los CITES con el fortalecimiento de los CITES de capacidades y el desarrollo de proyectos y apoyo también en servicios para los CITES en el caso en el caso de nosotros como dentro del ITP como articuladores ahora vamos a tener un problema serio porque si antes pasábamos trabajo para poder contratar personal ahora que la ley eh nos prohíbe contratar servicios a terceros no sabemos cómo vamos a tener personal calificado para desarrollo de servicios tecnológicos e investigación de hecho no hay alternativa es más cuando salió esta ley que prohibía los servicios a terceros eh nos pasamos como un mes y medio casi dos meses sin poder contratar a los especialistas que teníamos trabajando como servicios a terceros entonces eso no sé cómo se va a resolver para el 2022 pero en realidad pone en riesgo muchísimo de lo que se ha avanzado en cuanto a al desarrollo de proyectos preliminares de prototipos de servicios tecnológicos que traen consigo el desarrollo de productos optimización de procesos eso es ahora mismo una amenaza seria y también no tenemos ahora cómo contratar personal especializado en temas de IMAX de Masí para resolver por ejemplo una demanda puntual de un empresario no ahora mismo no tenemos eso quería comentar no si ese marco en realidad es grave no solo para temas de CTI sino para su operatividad en general con los cosites que tienen tres CAS y el resto son tres contratados y el resto son CAS y ahora están que se comen las uñas porque no saben qué van a hacer si se va toda la gente no tiene que trabajar ese problema es grave no es de CONCITEC es un tema un poquito más arriba pero bueno eso sí genial muchas gracias Luis Levis ok entonces pasemos con el tercer instrumento nuestro tercer instrumento son beneficios tributarios a ver creo que este ha sido un instrumento que CONCITEC es casi exclusivo CONCITEC es exclusivo CONCITEC que lo ha promovido quisiera saber si ustedes han logrado interactuar las empresas están interesadas les parece atractivo les ha ayudado en sus instituciones a hacer proyectos cómo consideran el marco actual de los beneficios tributarios manejados por proceder han interactuado con alguna empresa que les pida en mi caso particularmente no hemos trabajado con alguna propuesta de proyecto lo único nada más que puedo decir de las presentaciones que siempre han hecho para promoverlas es que a veces mucho se habla de fórmulas que se aplican pero creo que para el empresario si no se le muestra cómo es que eso realmente le va a repercutir en ahorro o no de dinero para su empresa con un ejemplo real no lo van a no se van a comprar la idea ¿no? a veces es muy importante esto aterrizarlo me acuerdo que en algún momento cuando hicieron una presentación como parte de las preguntas pedí hacer eso y no no pudieron hacerlo solo se hizo un cálculo muy rápido pero es muy muy importante porque así como nosotros cuando queremos implementar nuevos servicios o nuevas herramientas por ejemplo en el caso de las asistencias técnicas a veces hay que presentarle al empresario que lo que ellos están pagando por el servicio finalmente va a ser una inversión que cuando lo llevan al tema del costo-beneficio con lo que van a ganar por la implementación hay claramente una gran ventaja ¿no? de ganancia positiva digamos de esto entonces creo que por ese lado en el caso de nosotros con experiencias tributarias no hemos podido por eso impulsar mucho con las empresas ya sí en realidad el instrumento es a veces un poco complejo y los requisitos son medio complejos gracias gracias Gino definitivamente no es fácil para una empresa entender el instrumento eso sí nos queda claro ¿algún otro comentario? de ahí Rodrigo Luis Leidy Sabana no sé si han interactuado yo creo que no hay que perder de vista el tema también de los los articuladores ¿no? CONCITEC pasó o Fondesit Prociencia ahora pasó de ser siempre apostar siempre por la investigación básica aplicada y en los últimos años miró y mucho dinero ha destinado bastante dinero destinado al tema de innovación emprendimiento entonces eso ya viéndolo de afuera genera una cierta confusión entonces ha habido un acercamiento de empresas efectivamente a CONCITEC a través de Prociencia pero eso se ha quedado ahí en el aire entonces ¿qué viene ahora? ¿va a ser continuidad o solo fue un impulso de una buena voluntad de algunas personas que estuvieron en la dirección o si se va a hacer una política más este no agresiva pero más sostenida digamos en el tiempo ahora con el Prociencia y Proinnovate queda más claro que Proinnovate es innovación emprendimiento y Prociencia investigación formación de capacidades e investigación ahí creo que hay que tener en cuenta también en los articuladores que jalan a empresas que le dicen postula a Prociencia hacen la postulación hacen toda la formulación y la empresa firma nada más porque es bueno no todas pero un gran número firma nada más porque es dinero gratis dinero que no tiene reembolso entonces también hay que mirar esa parte como en donde entran los articuladores u otros actores del sistema ITP también ITP también funge de articular porque busca microempresas busca los fondos formula y a veces requiere servicios de terceros o servicios para el proyecto tiene que ver bien esa articulación también creo yo ahí en hablando específicamente la de beneficios tributarios nosotros nos hemos encontrado con empresas que simplemente y esto es realmente una brecha que es difícil no tienen la capacidad saben lo que quieren no tienen al personal técnico porque no califica para los requisitos que te pide con CITEC tienen personas muy especializadas muy experimentadas pero que no tienen currículo investigador pero que por su expertiz pueden desarrollar estos proyectos y en su contrapartida no encuentran ni en CITES ni en universidades ni en institutos al personal con el mismo nivel de expertiz en ciertos temas y entonces se hace como una especie de un matrimonio que nunca funcionó esa afirmación les parece correcta incorrecta no tan apropiada ¿cómo consideran que puede existir esta brecha entre lo que son los incentivos tributarios y la falta de capacidades o la falta de los requisitos muy altos que tienen los los proyectos de investigación yo creo que lo que falta en realidad es gestores porque ni siquiera es cuestión de falta de capacidades yo creo que por un lado también falta de comunicación de difusión que siempre ha tenido consistencia del problema y por eso no han podido articular bien con los demás actores del ecosistema y por otro lado es decir las empresas no saben por ejemplo quiénes son centros autorizados a quién recurrir en el caso de que tengan ABC problemas las universidades institutos de investigación que sí están acreditados para incentivos tampoco conocen la necesidad de las empresas y por otro lado consiste tampoco no se no logra difundir bien estas cosas y por tanto no se dan los encuentros en el caso del ITP puntual recién hemos sido calificados en tres líneas de investigación para incentivos tributarios hace casi dos meses estamos como nosotros ya tenemos dentro primero dentro de la DIVIT tenemos varias empresas a las cuales le damos servicios y procesos estamos ahora y va a ser una meta de 2022 impulsar más el desarrollo de proyectos con incentivos tributarios pero es recién recién esa autorización pero de nada sirve que tengamos autorización como las demás instituciones que la tienen si consiste no lo difunde entonces si no si no es capaz de lograr ese tema y también de que tengamos más gestores de innovación y investigación ya sea a nivel de empresas a nivel de CONCITEA a nivel del ITP va a ser muy difícil desformular los proyectos ayudar a las empresas a realizar sus ideas y sus problemas finalmente porque no es cuesta ni siquiera dinero las empresas si quieren pagar por sus soluciones pero no saben a dónde recurrir y no es no es muchas veces que no haya la capacidad ni las personas para hacer el desarrollo es que no hay la información eso creo yo o sea en realidad te estás diciendo que hay un problema serio de comunicar y cómo es que se come este instrumento y que lo hagan acorde a su público objetivo que son empresas eso no quiere decir y no ni siquiera es más grave que eso ni siquiera de comunicar quiénes son los centros autorizados para X problemas por ejemplo ¿no? un ejemplo yo soy cafetalera si tengo un problema por ejemplo de las maquinarias para el proceso de secado tostado por poner X ejemplo ¿a quién me puedo acercar? que está autorizado no sé no sé a quién acercarme ¿no? claro ese es el problema que no hay no hay comunicación y si yo soy agricultor que está en Alto Mayo que no sé ni qué cosas con CITED y no hay ninguna otra vía de comunicación que no sea la página web escondido en una esquina quiénes son los centros autorizados yo nunca me voy a enterar quién es quién me puede solucionar mi problema ¿no? esa es la verdad ok muchas gracias ¿aún comentario más sobre incentivos? bueno mira esto perdón Carlos esto es simple los contadores llevan las contabilidades un beneficio tributario debe estar al pie de los contadores yo sé que con CITEC se ha acercado al colegio de contadores ya dado en charlas pero los contadores simplemente discúlpame si es que alguno de ustedes es contador no le presta pues la debida atención a esto por es que cuando nosotros nos atrevemos a formular proyectos para algunos empresarios siempre les llegamos a hablar de los incentivos tributarios pero esto no permite que el empresario diga si me gusta lo que estás diciendo no 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 llegamos a hacer ese engagement entonces mi mi sugerencia mi sugerencia uno la interpretación de la ley que hace con CITEC para quienes deben de lograr estos incentivos debería de revisarse porque en serio que la valla es extremadamente alta extremadamente alta debería de revisarse dos debería categorizarse y tres debería de obligarse inclusive obligarse digo así bien claro obligarse porque la contabilidad es obligatoria debería obligarse a través de las NIP cómo es que podríamos establecer la parte de incentivos para que los pequeños grandes medianos o todos los que hagan algo de I más D más I más D tengan o reciban de alguna forma un beneficio si tú le das diez veinte treinta o un millón ellos lo van a aprovechar y lo van a ver bien pongo un ejemplo a nosotros con lo de la pandemia a los que éramos MIPES con los de la pandemia en nuestras planillas nos han permitido pues el cincuenta por ciento de todos los que teníamos en planillas excelente valió la pena ser formal los que estábamos en la parte formal nos han dado dinero a tasas de intereses realmente bajas excelente valió la pena ser formal entonces eso es lo que permite en realidad de ir avanzando en lo que es incentivos tributarios yo considero que debería de revisarse la interpretación a la norma o lo que está mal no es la norma sino la interpretación que consisteja ha dado para decir qué es innovación y qué no es innovación y se contrapone como te lo dije antes a la misma a lo que se establece en la 28303 yo sé que una ley es interpretativa cualquier abogado te lo va a decir perfecto pero para eso existe la reglamentación y eso es lo que yo te digo que debería de buscarse mejorar en concite y cómo hace la difusión Rodrigo al final a través a través de la SUNAT a través de la SUNAT que llegue directo a todos los contadores entonces como bien ha dicho Ludis y Jair así la persona esté en una zona lejana lleva una contabilidad tiene que presentar una declaración anual tiene que presentar una declaración anual lógico si voy a pagar el 29.5% de renta y viene alguien y me dice ya has hecho investigación si mira he capacitado a mi gerente en una maestría de investigación por decirlo muy bien señor ya desde el hecho de haberlo capacitado de haber gastado en esa maestría debería tener un incentivo del 1% 2% así sea mínimo cómo llegamos a calcular estas fórmulas como bien lo había establecido Gino que es full fórmulas esas fórmulas salen de un proceso matemático acuérdate bueno no sé tu profesión discúlpame pero si estás en algo dentro de lo que es números es una derivada o sea una derivada x sobre y son simplemente las relaciones de algo mínimo sobre algo máximo sobre lo que tienes y eso te va a permitir a ti calcular cuando estableces 1% 2% 3% con un sustento matemático que también como te digo tengo por ahí un trabajito desarrollado y te lo puedo poner a disposición no tengo ningún problema soy ingeniero por si acaso pero bueno en sí si no en realidad es de nuevo hay una para mí en los incentivos frutarios son un buen instrumento en realidad en renta te puedes ahorrar una buena cantidad de dinero pero me parece excesivamente complejo y difícil de comunicar bueno ok bueno genial muchísimas gracias por sus comentarios vamos con nuestro cuarto instrumento con nuestra cuarta categoría es infraestructura laboratorios acreditaciones mi primera pregunta es esto fue un programa que se estuvo promoviendo hasta que en algún momento paró no había este implementación de laboratorios de alto rango había acreditaciones había calidad había varias cositas que no servían pero de repente de un momento otro yo no he visto mucho en el mercado de esto ¿cuál es su análisis? ¿qué creen que ha pasado? ¿usted cree que ha sido más un tema de falta de demanda? dime yo sugeriría que Ludi se haga una exposición ella tiene un conocimiento mucho mayor de tema de equipamiento y susurro de laboratorios y sobre eso podemos ir aportando algunos ítems lo sugiero si Ludi está de acuerdo a ver si está de acuerdo bueno hace tiempo hicimos una una búsqueda de esa información dentro del Concite cuando yo trabajaba en Concite y en realidad es preocupante la pandemia sobre todo nos ha dejado más en claro lo mal que estamos por ejemplo no hay ninguna institución del estado ni siquiera el INS que certifique que un laboratorio es de categoría 1, 2, 3 por tanto si yo mañana en el laboratorio X de X universidad me da por usar un microorganismo que puede causar una pandemia no pasa nada porque nadie me va a certificar si lo puedo hacer o no en este laboratorio así de mal estamos y por otro lado no hay independientemente de que los laboratorios se hayan implementado muchos de ellos en las universidades públicas con Canon y yo de paso casi todas las universidades agrupan bueno las universidades agrupan al 60% de todas las infraestructuras de investigación y en realidad no hace la diferencia es decir que los laboratorios estén equipados o que tengan ciertas acreditaciones no hace la diferencia porque ahí están solos y abandonados porque no hay personal para que use esos laboratorios y por otro lado aunque haya personas muchas veces no hay los recursos para el mantenimiento de los equipos la calibración la compra de los reactivos y los materiales entonces ¿de qué sirve que se gaste dinero incluso a veces por proyecto de inversión pública en equipar si ese después no hay un dinero para el mantenimiento y la compra de los materiales para que continúe ese laboratorio vivo ¿no? entonces ese es el problema que hacer para empezar las compras públicas los PIP para laboratorios de las universidades o de investigación en general están mal enfocados debería haber un tipo de proyecto de inversión específico para investigación que permita justamente el mantenimiento y la compra de los materiales que se van a usar en estos en estos laboratorios y por otro lado el tema de acreditación depende mucho para qué se quiere la acreditación porque lo que se acredita son los servicios las técnicas no el laboratorio entonces ¿por qué yo acreditaría un laboratorio? ¿cuál es el fin? ¿quién requiere ese tipo de certificaciones? hay que hacer un estudio de eso primero porque gastar 30 mil soles aplicando un servicio por gusto para tener mi cartel de que el servicio X está acreditado tampoco tiene sentido entonces en vez de querer hacer cumplir con parámetros que dice la OCDE con parámetros que dicen que son de desarrollo y infraestructura que están en los objetivos sostenibles al 2030 antes de todo eso hay que plantearse qué necesito y qué voy a priorizar primero y qué instrumentos debo cambiar y qué en este caso inversión pública qué procesos hay que modificar para que sea viable y que los gastos de infraestructura se vean reflejados mejor en realidad de la investigación ok en todo caso a ver si te entiendo bien y voy a atreverme a traducir esto estás diciendo que estos estos gastos estos la orientación de estos estos instrumentos no ha sido de repente el más apropiado porque finalmente has financiado algo y luego no has tenido técnicos para atenderlo o has financiado y luego no tenías la demanda suficiente para mantener la demanda acreditas algo y luego te faltan fondos mira es que es más que eso los laboratorios la mayoría 60% son de universidades las universidades de por sí no tienen dentro de su chip que pueden dar servicios y convertir a los laboratorios en centro de producción para empezar por ahí nada más ellos piensan que los laboratorios son para investigar en la universidad hacer tesis y se acabó eso para empezar entonces desde ese punto de vista si la misma universidad no tiene recursos para mantener los equipos para comprar reactivos y materiales ya de por sí ese laboratorio pasa a ser un elefante blanco ¿no? ajá y hemos visto hay varios casi todas las universidades tienen laboratorios así casi todas las universidades públicas ¿no? porque las privadas alguna más que otra a pesar de que son privadas también se han implementado porque la ley se lo exigía las UNED pero ahí también tampoco es que den servicios muchas de ellas ¿no? salvo la católica la UNI que están en Lima y tienen otra forma de ver las cosas el resto de las universidades no dan servicios entonces si simplemente se va a dar dinero para acreditar laboratorios o servicios X dentro de los laboratorios y no se le ve una finalidad a eso más allá de tener el cartel de acreditado y bueno no sirve nada no tiene sentido ok genial y por otro lado la acreditación simplemente sirve cuando son paquetes de acreditados por ejemplo Sanipes te pide X números de procesos físico-químicos microbiológicos para por ejemplo para sanidad Cali Warma te pide X determinados servicios y así tú simplemente acreditas o das plata para financiar un servicio dentro del todo de lo que te pide el paquete y bueno si ven ajá y en el caso de los CITES que dan servicios y si necesitan laboratorios acreditados ¿cómo cómo han reaccionado? o sea por ejemplo hemos visitado muchos CITES que no tienen servicios acreditados y nos dicen oye en los extensionismos extensionismos ¿no? tenemos que certificar nuestro laboratorio porque necesitamos ¿es un caso diferente? en el caso de los CITES es diferente porque los CITES no tienen laboratorios para hacer tesis como en las universidades los CITES tienen laboratorios para dar servicios para dar asesoría para desarrollar productos y para hacer justamente el intermedio entre hacer pruebas a escala semipiloto ¿no? y piloto entonces el objetivo del CITES es otra cosa en el caso de los CITES sí ahora mismo hay un programa de acreditación de los servicios por paquetes para justamente que las empresas cuando quieran tener registro sanitario de digesa o tener registro para sanipes o instituciones que piden los paquetes de servicios los CITES lo puedan dar en este caso los CITES sí están viendo las cosas porque tienen una demanda de paquetes de servicios acreditados para dar a las empresas es otra cosa y sí lo están haciendo así ¿no? hay todo un financiamiento de eso por parte del ITP ok ah sí hay un financiamiento propio eso es buenísimo este a ver no sé de repente Rodrigo ¿quieres decir algo? yo a ver Carlos oh ahí estás ahí a ver respecto a lo que ha dicho Ludis yo enfocaría esto en tres tres también tres otra vez tres grandes puntos de vista tres grandes grupos de ideas ¿no? cuando se habla de equipamiento el primero es por un lado es la infraestructura donde va a estar el equipamiento ok hay mucha deficiencia en varias universidades por la obsolescencia de la misma infraestructura que que ya no puede recibir equipos de de gran envergadura o o equipos de de gran tecnología entonces cuando se financia equipamiento un tema importante que sí se ha puesto en algunos concursos es ¿dónde va a estar el equipo? si el si es ahora con la pandemia y tal tema de las vacunas hemos oído hablar de laboratorios de biotecnología nivel 1 nivel 2 nivel 3 que se necesita para tal cosa cuáles otros servicios actividades etcétera entonces un punto importante que hay que ver es la infraestructura ¿dónde va a estar eso? otro el segundo gran punto de vista que hay que ver es el equipamiento en sí mismo y distinguir aquel equipamiento mayor del equipamiento menor el equipamiento menor hasta mediano se financia a través de proyectos normalmente uno finanza su proyecto y me compro un microscopio y me compro tales cuáles cosas ¿ok? y esos equipamientos menores normalmente o debería estar enfocado así deberían dar soporte al equipamiento mayor al equipamiento mayor me refiero a equipos de más de millón millón y pico soles etcétera que hacen muchas funciones etcétera ¿no? y el tercer gran grupo es la articulación de ambos la infraestructura más el equipamiento y el personal que va a manejar o va a gestionar los equipos y ahí tiene que ver por ejemplo los protocolos de acceso ITP ha trabajado mucho y todo lo tiene a través de su tupa cualquier servicio de uso HPLC análisis de humedad de madera análisis proximales todo lo tiene en su tupa y uno va una empresa va quiero hacer un análisis de estaquina porque quiero ver el contenido de no sé pues de de saponinas ¿ok? pero tupa está puesto al servicio que yo puedo pagar todo pago y ya sé que voy a recibir un resultado eso no lo tienen las universidades porque en la gestión de una universidad hay tres cosas que hay que ver uno es el equipamiento de infraestructura para la enseñanza el equipamiento de infraestructura para la investigación y el equipamiento de infraestructura para los servicios y a veces estos tres se pueden mezclar en un solo laboratorio tengo un solo instituto que hace investigación tesis de maestría autorado pregrado también doy servicios y también quizás hago enseñanza y la idea no es mezclar hay que tener claridad para qué se usa cada cosa porque si no terminas haciendo todo mal y esos protocolos de saber decidir cómo se gestiona un laboratorio de enseñanza un laboratorio de investigación uno de servicios o un mixto tiene que tener detrás todo un organigrama de gestión cómo son los accesos cuán de qué hora a qué hora ingresan quién paga los reactivos los seguros la garantía el equipo en caso de mala manipulación etcétera entonces ahí todo un tema de gestión que hay que saber incluye también la acreditación de los servicios la certificación del propio laboratorio la acreditación entonces ahí hay que ver también esos grandes grupos y quién lo maneja generalmente a veces he visto casos en los cuales compra un equipo grande y la persona que lo pidió no sabe manejarlo no hay quien lo calibre o pidió tres reactivos de prueba y no sabía que había que pedir otro equipo adicional para hacer la preparación de muestras por ejemplo entonces el equipo termina siendo un elegante blanco dentro de todo esto creo yo que nuevamente debe articular con CITEC o Prociencia con por ejemplo bienes nacionales la unidad de este departamento de oficina de bienes nacionales tiene todo el todo el récord de los bienes o sea de los equipos que están que año fue comprado si están vigentes no vigentes uno puede hacer el mapeo y puede saber de una universidad cuántos microcopios tiene cuántos infrarrojos tienen haciendo ese mapeo te vas a dar cuenta más o menos de la capacidad instalada que tienen las universidades o las unidades sobre eso puedes trabajar en ver digamos dónde está la mejor capacidad o para qué se dedica o hacer un análisis de línea base a qué se dedican los laboratorios su equipamiento que se han dado enseñanz investigación servicios y sobre eso empezar a construir algo de cerrar brechas nuevamente de este tipo de equipamiento eso sería todo justo y ahí me has quitado me has quitado la boca es mentira me has quitado la palabra de la boca lo que yo te podría decir aportando un poquito es cierto te regalo un carro ahorita este carro qué te parece está bien no te puedo regalar un carro no sí claro que sí dale te regalo mañana otro carro igualito y al tercer día te regalo otro carro más igualito qué harías con tres carros iguales comprarme más cocheras más cocheras entrarías en más problemas a veces entrarías uno se perdiera y otro voy a aclarar a doña Catalina que en paz descanse la vicerrectora de la universidad de Tenerife muy buena gente cuando conversaba con ella me decía la solución es tener torres de investigación especializadas y yo le empecé a escuchar y me gustó me gustó su posición o sea si bien es cierto Canon sobre Canon con Citex Innovate Horizons y todo lo que tú puedas traer ahorita a fondos concursales para equipamiento se da lo que acaba de decir ya es de cierto o sea hay microscopio tras microscopio tras microscopio es más yo he visto supercomputadores que ha dado el estado que de verdad estaban pues almacenados o sea tú mirabas un supercomputador y decías te puede hacer como GPU tal cosa tal cosa y decías ¿qué hacen? no sé lo ganamos y ahí está la mayoría de los investigadores la mayoría de los investigadores piden correcto pero ¿quiénes son los que se acercan? simplemente cuando hay un fondo concursable se acercan pues los famosos consultores de laboratorios equipamientos a decirte yo soy tal yo soy cual y te empiezan a llenar de cosas que al final ¿qué haría un profesor con un carro un X carro que vaya a un kilometraje de cero a cien kilómetros en un segundo si no sabe manejar pero no lo compró pues lo compró ese coche mi sugerencia ¿cuál sería? tal y como ha dicho ya ir por favor por favor gracias a las tecnologías de información podemos saber quién es quién y qué regiones podrían potencializar más tenemos el ordenamiento territorial sí ya sé que me vas a decir que el ZE prácticamente el estado en todos los años que ha venido trabajando todavía no lo tiene bien perfilado y no hemos llegado mal al ordenamiento territorial como se debiera etcétera pero ¿sabes qué? ese es un buen pie de inicio ¿para qué? para que los equipamientos intervengan de una buena vez los gobiernos regionales los gobiernos este provinciales que tienen tierras terrenos y en esos terrenos puede invertir también la parte de la inversión privada ¿por qué? porque a los privados les conviene pues tener equipamientos como bien lo han dicho para investigación para producción lo que ustedes quieran yo creo que debería de buscarse esta equipartita a través de un fondo concursable en donde los gestores los que somos gestores nos vamos pues a hablar con nuestros amigos de Samsung HP este del banco Interbank la gente del gobierno regional y dicen bien señores acá todos nos vamos a mojar y vamos a poner a disposición de los científicos un taller o un laboratorio o una torre especializada en tal cosa oye este el científico que estuvo en tumbes necesita hacer X pruebas ¿dónde está eso? está en Tacna muy bien que se vaya a Tacna oye estoy formando un joven que se va a ir a una pasantía pues a Bruselas y hay ¿qué necesita? especializarte en microbiología en tal punto ya muy bien que se vaya al laboratorio tal o sea estoy hablando quizás de una política pública más que de un fondo concursable pero esas políticas públicas si se establecen bien y se invita pues se puede llegar a concretizar y consolidar las famosas torres y tener a nivel nacional torres especializadas totalmente equipadas y es más fácil cambiar en una torre una silla que cambiar diez sillas en diferentes torres es una lógica matemática muy simple Rodrigo ¿y las universidades están dispuestas? sí la Jorge Basadre recibe la donación justamente de gobierno regional para empezar a construir gobierno regional en Arequipa le cede a la gente de Capetí bueno en aquel entonces para que se haga el primer parque tecnológico y así en cada una de las zonas yo te puedo asegurar que los terrenos que es una de las partes de mayor costo pueden llegar a tener esa presencia como política pública lastimosamente tengo que hablar de una política pública más que de un fondo concursal ¿no? no pero eso es bastante interesante porque es cierto un poco con lo que hablaba Luis Leire lo actual lo que en realidad ha creado hasta ahora ha sido puro elefante blanco y me remito a lo que dijiste al inicio que tienes una productividad muy baja finalmente tienes un montón de inversión versus una productividad muy baja de parte de las universidades y parte es eso de que no tiene un fin eso es súper súper interesante ¿qué más? ¿alguien tuvo un comentario adicional con respecto a equipamiento? y creo que nada me mencionó el tema de los montos no sé si para los requisitos que tienen ustedes los montos son adecuados los montos que se ponen en los concursos especialmente equipamiento que creo que siempre ha sido el problema y muchos comentan es un problema yo creo que depende porque hay equipos dependiendo del área o sector que vas a que vas a atacar o que quieres financiar ¿no? entonces es lo mismo hablar un equipamiento mayor de no sé un laboratorio de bioquímica versus un laboratorio de óptica ¿no? física en óptica pueden variar los equipos o quizás no necesites equipamiento mayor quizás solo necesites un múltiplo de equipos menores juntos en un solo ambiente eso dependerá no se ha hecho un análisis respecto a cuáles son los equipamientos de vanguardia digamos que existen en el mercado para distintas áreas ¿no? o sea lo sabe el investigador que está investigando y que sabe qué se está usando qué se está usando en países Inglaterra etcétera o países de vanguardia tecnológica versus a lo que a lo que se está haciendo en Perú por ejemplo en Latinoamérica habría que ver porque normalmente el ejemplo que yo traigo es que varias veces me ha pasado en que el investigador solicitó un equipo porque lo escuchó o leyó un paper o leyó un artículo que se usaba ese tipo de de equipamiento para hacer un análisis o alguna prueba ¿no? entonces quieren obtener eso y usar los fondos para financiarlo ¿no? hasta donde le dé el monto podemos poner rangos y en vez de poner un monto fijo quizás rangos un equipamiento mayor puede estar yo creo de sobre un millón de soles para arriba para tener un equipamiento potente con todas las por ejemplo un espectro fotómero que necesita tales estándares comprar todos los estándares o al menos todos los que necesite su línea de investigación porque un un equipo puede hacer por ejemplo 100 pruebas pero de las 100 pruebas solo me interesan las 20 porque las demás son de otra área de conocimiento o de otro sector eso es por un lado el monto ¿no? y lo otro es consorciar ¿no? no es posible que hay un equipo en una universidad tres equipos iguales y que todos se usen a media usando el término coloquial a media caña ¿no? porque el uno no está calibrado el otro le falta un estándar y el otro no sabe cómo lo manejan o le falta un repuesto el software está desactualizado entonces tiene tres equipos que no funcionan para nada si hubieran comprado uno solo y ponerlo a disposición con un protocolo de acceso ese equipo podría estar financiado usándose inclusive 24 horas como ocurre en otros países ¿no? tiene un edificio donde hay equipamientos mayores y solo van ahí cuando requieren cierta especialización previamente la preparación de muestra previa todo un análisis que hay que tener para ingresar a esos laboratorios ¿no? eso sería este Carlos perdón está de mi te saca gracias gracias ya el buenazo porque sí efectivamente en algún momento vi un concurso que no lo vi más uno que tenía equipos de especialización creo que eran 700 mil soles y de ahí he visto puro equipamiento chiquito bueno vamos con el último tópico y acá tengo un problemita porque a mí se me está procesando con una clase iba a dejar a Marilú a cargo les voy a explicar un poco que estamos y que es también muy importante parte de esto es que ellos están gestionando el diseño de nuevos instrumentos y nos han encargado que precisamente nosotros veamos qué brechas y ustedes un poco nos manifiesten qué brechas aún no están cubiertas por los diferentes instrumentos ahí Marilú le va a dar los ejemplos de varios instrumentos que hemos estado mapeando y un poco lo que queremos ver de parte de ustedes es si ustedes ven que esto tenga un mercado como les digo esta es todavía la parte del estudio cualitativo no hemos hecho todavía la parte cuantitativa pero la idea sería que puedan que puedan que puedan darnos sus impresiones sobre algunos instrumentos que tenemos para la utilización de algunos de los instrumentos que tenemos ahí de ejemplo y que vean si esto es aplicable para nuestro mercado peruano Marilú no sé si estás ahí me escuchas si acá estoy si tú crees que puedes ayudarme con esta parte porque me reclaman de mi clase pero un poco lo que queremos es recoger mi nombre es Estefánico Rey ya está si acá tengo no sabes la locura que es estar en este medio virtual y tener clases por todos lados es repasar este último instrumento la de la de instrumentos la de financiamiento directo a proyectos y ahora comenzar a ver darle los ejemplos que mapeó Romero internacionales y para ver un poco qué instrumentos pueden ser necesarios para el mercado peruano ¿Está bien? Sí pero primero que nada quería saber hasta qué hora tienen tiempo todos para ver cómo vamos y quitamos preguntas porque en realidad el Focus Group tiene varias preguntas y para ver cuáles en todo caso omitimos Sí eso es cierto ¿Hasta qué hora cuentan tiempo? y el tiempo para mí también está pero podemos dar unos minutos más y yo ya estoy saliendo hacia los bancos más bien van a disculparme estoy camino a los bancos ya ya entonces voy a lo que me dice sí tengo un evento de las cuatro y media tengo que ir a otro evento perfecto cuatro y veinte más o menos calcula hasta las cuatro y veinte Marilú para especialmente conciertos en todo caso en las sugerencias para nuevos instrumentos Sí, sí, sí me voy a la última pregunta entonces Ya, genial Ah, pero no te olvides de repasar sobre financiamiento directo a proyectos Sí, faltó el último instrumento Ya, ya Carlitos que te vaya bien en tu clase Gracias A ver, voy a prender mi cámara Aquí estoy Ya Ya, entonces ya habíamos repasado los primeros son seis categorías que estábamos mencionando nos quedamos con Carlos la infraestructura ¿no? Pasando a este tenemos el último que es la última categoría se titula desarrollo de proyectos de I más D más I que abarca lo que es por ejemplo proyectos de investigación de de innovación de precomercialización las incubadoras investigación básica aplicada todo tipo de proyectos que que suelen encontrarse para desarrollar la innovación y el CTI entonces la pregunta es igual que las anteriores si es que ven que ha funcionado este tipo de instrumentos qué limitaciones hay de repente requisitos o de repente en cuanto a al impacto que no se refleja en resultados o cómo podría mejorar estos fondos ¿no? Y ahí los escucho Perdón este me perdí la aplicación sí la categoría es el desarrollo de proyectos de I más D más I o sea son proyectos que estén vinculados con investigación innovación comercialización incubadoras investigación básica aplicada Ok entonces ahí ¿qué necesitas saber? ¿el monto o la articulación en general? Sí ¿cómo perciben que está desarrollado este tipo de instrumentos? ¿si está bien como está? ¿qué limitaciones han encontrado? ¿si son adecuados los requisitos? ¿qué perspectiva tienen? respecto a Prociencia ha habido una desarticulación interna respecto a los distintos instrumentos de I más D más I no se ve una correlación entre un instrumento y otro es decir yo esperaría que si un año me financian un proyecto de investigación aplicada teniendo resultados podría aplicar un instrumento de innovación por ejemplo no se ve esa línea esa poner los puntos o financiar dentro de una cadena de I más D más I no se ven los instrumentos por ejemplo ¿no? o a veces hay un instrumento que aparece un año como dijo Carlos y al siguiente dos años no hay más ese financiamiento se quita entonces eso da la sensación que hay una yo estando habiendo estado adentro sé cómo se maneja pero afuera se ve como una desorganización ¿no? de que no hay una articulación no se está solicitando el presupuesto adecuado para cubrir estas brechas de I más D más I a través de los de los fondos puede ser un proyecto que sea de investigación aplicada de innovación puede ser un proyecto solo de investigación básica por otro lado de innovación de emprendimiento también ideas audaces que había este tema de tipo aceleración pero no se articula no están articulados debe haber una línea una coherencia ¿no? y lo otro es la articulación con los otros agentes ¿no? lo que dijo Rodrigo o sea se financia a veces se duplican o se triplican proyectos hay personas que están en 4, 5, 6 proyectos ya ni siquiera su tiempo de dedicación le cubre etcétera se mutio ¿aló? ¿Rodrigo? ¿aló? ¿me escucha ahí? si te escucho mira te digo imaginémonos que me caso con Marilu hoy día y mañana tenemos nuestra casa ya de un piso al día siguiente Marilu me dice ¿sabes qué Rodrigo? construyamos un segundo piso pero quiere un jacuzzi y lo construimos y en el tercer piso quiero que me pongas un salón de belleza y lo construyo ¿tú crees que a pesar de que yo pueda tener una casa de tres pisos en un primer piso vivo en un segundo piso solo un jacuzzi en un tercer piso un salón de belleza ¿sería lo lógico? es algo descabellado ¿cierto? se desaprovecha tiempo se desaprovecha todo y eso es lo que apunta a los fondos concursables no se trata de dar un fondo concursable por decirlo de alguna forma para un tipo one to one o sea el que necesite A va a tomar A el que necesite B va a tomar B sino que yo también me quedo con la misma política de Yair o sea vamos haciendo patria si ya lograste que una persona avance en un trabajo de investigación a un nivel de TRL uno ¿correcto? y está en un CRL uno hay que invitarlo a que pase a un dos tres o cuatro que serían los siguientes y cuando ya estés en un quinto luego te invito a un sexto séptimo y octavo para que llegues luego a un noveno porque esa es la secuencia o sea si hablamos de gestión si hablamos de gestión propiamente pues no podemos divorciarnos de lo que la misma ley establece el I más D más I ¿correcto? ahora Rodrigo los fondos y las formas y las brechas y siempre los formuladores siempre los formuladores sabemos cómo utilizarla las bases para sacar algún tipo de joker esa es la verdad ¿correcto? pero de eso no se trataba pues de eso no se trataba se trataba de que presenten hacia dónde va a lograrse el impacto y si es sostenible en el tiempo no si es que el empresario tiene los miles de millones que a veces requiere y bueno voy a utilizar un poquito más del Estado y el Estado para decir oye no esto de todas maneras hay que tener cuidado porque esto solo puede darse por ejemplo para los docentes que son renacidos que tengan una categoría de tal nivel o para tales universidades con tal nivel porque eso inclusive se llega a observar como que existiera pues un círculo cerrado en donde se hacen bases a medida de determinadas universidades y a nivel nacional si tú empiezas a viajar como consultora como todos los que estamos presentes acá lo hemos hecho es la opinión que se percibe ahora ¿cómo logramos cambiar eso? yo te soy sincero colócalas escalas porque cuando nos casamos en el primer año vamos a hacer el primer piso pero cuando tengamos ya 10 años de casados vamos a hacer una mansión y en el año 20 de casados vamos a tener ya varias casas eso es lo que deberíamos de buscar discúlpame quizás el silogismo un poco atrevido pero hacia eso voy hasta un estudiante Rodrigo de universidad podría lograr una innovación pero por supuesto estás utilizando justamente las redes la internet facebook y todo lo demás de gente que ha sido estudiantes no entiendo por qué se meten en la cabeza que quien tenga más títulos quien tenga más algo es mejor a ver hagan un empadronamiento de verdad quién es quién yo prefiero que se rescate un cerebro que está dentro de esos estudiantes que son nuestras bases a tratar de decir bueno sólo los los iluminados pueden hacer esta parte y eso cómo lo logramos para no arriesgar el recurso del estado porque como funcionarios públicos tenemos que cuidar los recursos del estado pues se podría categorizar si un chiquillo si un chiquillo bien digo discúlpame porque yo soy quizás otro chiquillo comparado con Jair que es dos veces mi edad ya este quiere postular a algo interesante que postule que postule y a lo mejor dándole cinco mil dos mil tres mil que para nosotros es algo bajo él logra hacer una, dos, tres, cuatro publicaciones y ya despiertas en él el sentido de I más D más I más C o sea ya despertamos en él lo que debe hacer y te aseguro que junto a él va a estar luego el enamorado el enamorado el amigo el primo el cuñado el papá el tío el vecino todos empiezan a decir lo ganó lo logró lo hizo mira y si lo llevan bien el efecto multiplicador no se presentaría en el corto plazo sino en el mediano plazo tercer y cuarto año que es lo que los fondos internacionales nos exigen a nosotros para presentar resultados ese es mi aporte claro y es importante eso de los requisitos que a veces exigen tanto que que no no es alcanzable para todos o para la mayoría ya entonces ya vamos a la última pregunta que es poder hacer como un benchmarking de los que digamos instrumentos que utilicen otros países que nosotros podamos también aplicarlo a Perú que pueden ser no que podría ser de alguna manera nuevos que no se hayan desarrollado ya en las convocatorias que realicé con CITEC pero que pueden de repente adaptarse a nuestra realidad tomándolo de un país como ejemplo y bueno otra vez en estas categorías que son las que las que más más las que utilizamos dentro de Perú en formación le voy a dar algunos ejemplos que habíamos encontrado a ver qué tanto les hace sentido o si es que hay alguno que mejor le llame la atención o de repente hay alguno nuevo que a partir de esto se le ocurra en formación por ejemplo lo que muchos comentaron que escuché era lo de los técnicos que de hecho sí lo aplican en El Salvador becas para formar a técnicos profesionales creo que es el único país que encontré luego en lo que es formación de investigadores también pero que vaya dirigido al sector productivo de las empresas tampoco no he encontrado fondos que sean aplicados para hay para mejorar la investigación pero generalmente en universidades o en CITES o en centros tecnológicos pero no dirigido a empresas como tal entonces este es un fondo también que me parece interesante luego hay voy a decir dos más para que ya pueda escuchar sus opiniones el otro es las subvenciones y becas para permanencia y repatriación de investigadores o sea con CITES lo hizo una vez creo que en 2019 pero no seriamente se basaba en repatriación o sea de acá la idea es que puedas conseguir a investigadores nacionales que de repente estén afuera que puedas costear todos sus gastos de estadía de movilización de pasaje todo para que puedan encontrar digamos un lugar de trabajo aquí en Perú y puedan incorporarse a todo el sistema de CTI que utilizan en otros países y les funciona que creo que con CITES solo lo hice en 2019 ya no lo volví a hacer más y bueno de repente por la pandemia y bueno y el último es subvenciones para atraer a científicos y tecnólogos del exterior que tengan conocimientos que acá en Perú no estén disponibles y que vengan para justamente para enseñar para enseñar y a través digamos de una maestría de un curso corto un diplomado pero que ya sujeto a las universidades pues los acoplen y ayuden a todo el tema de conocimiento entonces mencioné estos cuatro lo de las becas para formar técnicos lo de formación de investigadores que vayan dirigido al sector de las empresas subvenciones y becas para repatriación de investigadores y subvenciones de científicos tecnólogos traídos del exterior para que ayuden a capacitar en temas que no hayan disponibilidad de conocimientos aquí en el país entonces estos son los que encontré hemos encontrado con Carlos quería escuchar opiniones y qué nuevos podríamos en todo caso utilizar sí hay varios Marilu yo apuntaría primero al de Uruguay y Argentina la agencia de Uruguay combina en una sola agencia los temas de investigación y también de innovación hay instrumentos que ya tienen un mix de equipamiento repatriación también para empresas incorporación de investigadores en empresas también tienen financiamiento por ese lado y Argentina se ha tenido hace años ya una política directiva de equipamiento también en caso de repatriación el caso más cercano el que más éxito ha tenido ha sido el de Chile pero equipamiento vería Argentina en caso de equipamiento de lo que me acuerdo sería eso Uruguay Argentina y Chile México sé que tiene pero no lo he revisado no sé qué tan qué tan bueno sean sus instrumentos o si tiene variedad pero yo recomendaría esos tres básicamente ¿es ese de equipamiento? o sea de que traen los equipos de otros lados? no este no en caso de Argentina equipamiento se finanza equipamiento de laboratorio equipamiento de infraestructura de equipos laboratorios y Chile se ha tenido repatriación pero el que ha recogido lecciones aprendidas ha sido Chile y nosotros hemos copiado lo de Chile o parte no igual pero lo hemos adaptado eso sería mi recomendación excelente Yair muchas gracias ahí de repente Gino Rodrigo Ludis Mira por parte de nosotros sí bueno supongo que el tema de traer de fuera también algunos especialistas sea interesante pero creo que lo que se tiene que enfocar ahora es justo el problema que se habló antes que es revisar bien el tema de los requisitos para poder postular porque ese es un limitante bastante fuerte que si solucionan eso yo creo que se impulsaría mucho más el desarrollo de propuestas de investigación de manera interna a diferentes niveles desde los que se está insertando la parte de investigación hasta los grandes investigadores que pueden presentar propuestas para que comience a generarse toda esta cultura o ecosistema de investigación que puede venir siendo reforzada con estos nuevos instrumentos que has mencionado pero ahí tienen que hacer otro tipo de análisis y de repente ya con los investigadores de fuera porque también hay que ver que tanto se ven incentivados ellos a venir al Perú donde y te puedo decir una posibilidad que probablemente no encuentren los recursos necesarios para poder desarrollar la investigación que se han ido ellos a buscar fuera o sea lo que han desarrollado ellos fuera que pueden seguirlo haciendo afuera quizás no no este no lo pueden hacer aquí o o eso tiene que hacerse con un match para que puedan ellos tener las condiciones que puedan desarrollar investigación aquí entonces ese es un un punto que tendrían que ver con de repente con las experiencias que han tenido de repatriación anteriores y y ver cómo cómo potenciarlo porque si no probablemente sólo vengan para cumplir con este proyecto y finalizar el proyecto se vuelvan a ir y la idea creo que de fondo es de que vengan para quedarse finalmente para que sigan haciendo investigación acá en el país entonces eso eso podría ser una recomendación pero principalmente hay que enfocarnos creo que en el otro punto los requisitos para poder fomentar el tema de la investigación el hecho de que pidan de que tengas que ser el máximo investigador con un montón de artículos publicados y demás sólo para presentar un proyecto que probablemente en comparación a otra persona que recién se está iniciando en el tema de investigación no sea tan interesante como la nueva propuesta limita ¿no? limita temas importantes que se puedan impulsar con la investigación eso muchísimas gracias Marilu también yo yo quisiera sumarle algo ¿no? mira el problema de CONCITÉ en realidad es la falta de sostenibilidad de las cosas y lo peor es que los instrumentos de financiamiento no responden a una política clara ese es el problema de los instrumentos de CONCITÉ y te lo digo porque yo antes diseñaba instrumentos estoy hablando del año pasado ¿no? para mí está súper claro si hoy hoy quieren sacar un X instrumento y se ponen a pensar que van a priorizar así nunca van a hacer nada a nada sostenible por otro lado un año sacan el instrumento este de sacan el instrumento de de incorporación de investigadores pero ya no hay más plata para traerlo el año siguiente y lo peor es que no hay una política de en la cual puedan eh lograr o que esos investigadores o ese instrumento que se va a implementar ya tenga debajo una política para la sostenibilidad o que se pueda medir el impacto porque si van a sacar instrumentos por sacar instrumentos y no tienen una forma de medir el impacto pasa lo que siempre pasa que botan la plata por ejemplo el tema de incorporación de investigadores muy buen instrumento perfecto vinieron los investigadores se acaban los tres años el proyecto y ¿qué pasó? con si usted se olvidó de los investigadores eso no hay nada debajo que permita a esos investigadores quedarse y aportar de manera sostenible en el tiempo después financian tres, cuatro proyectos de investigación en ciencias sociales al otro año ya no hay plata para financiar más nada cambian las priorizaciones ahí quedó el tema después del otro año financian investigación en ciencias básicas tres, cuatro proyectos ya el año que viene no hay más plata para seguir impulsando esas líneas de investigación para que vayan por ejemplo a investigación aplicada a innovación entonces todo es así por impulso de amanecen que van a financiar y financian entonces si no hay una política de base si no hay una meta donde queremos llegar si no hay un financiamiento para continuar los proyectos que se inician para que sigan incrementando los TRL hasta el final y simplemente van a buscar financiación por los últimos es un desastre estos instrumentos no van a funcionar y por otro lado este tema de los instrumentos que financian poco dinero por ejemplo en Colombia con ciencias tiene instrumentos que financian proyectos desde la investigación básica hasta que sale el mercado nosotros en CONSITER no tenemos eso tampoco tenemos plata para proyectos que sean más allá de 300 mil 395 mil 400 mil soles de ir para allá ni más dinero y ahora mismo con el cambio del dólar eso no alcanza para nada y de otra parte financiar proyectos financiar equipamiento suelto que no está unido a ningún proyecto y no tiene ninguna justificación como para decir un proyecto concreto lo va a usar eso también es botar la plata mejor que financiar un proyecto de 2 millones de soles que incluye la compra de equipos y punto no no sé mi opinión pero ya te digo ya he estado en esa posición y no responde nada puntual y ya te digo si no tenemos información base de las necesidades no se pueden diseñar las políticas y no se puede aterrizar más nada ningún instrumento ninguna iniciativa que tenga sostenibilidad finalmente claro y si o sea como dijiste al inicio yo he visto si tienen sus planes sino que no los actualizan tan recurrentemente por ejemplo el 2016 sacaron su informe el CONCITEC evaluando todo lo que es las brechas los problemas todo eso pero si del 2016 no he visto nada reciente y existe el plan el marco del plan nacional estratégico de todo lo que es el CTI que también lo han hecho a muy largo plazo del 2006 al 2021 y eso también tiene que actualizar mira te lo digo ese plan esos instrumentos yo los tuve que revisar obviamente para diseñar los concursos del 2020 y esos no tienen tampoco metas claras no dice por ejemplo este año vamos a priorizar los proyectos enfocados en el aprovechamiento de recursos naturales el instrumento va a ser proyecto de investigación básica aplicada en eso eso no hay eso no dicen los planes simplemente recogen problemáticas priorizadas pero no la forma en que se van a aterrizar y tampoco los métodos de evaluación del impacto tampoco lo recogen eso es básico lo de definir las líneas y Rodrigo te escuchamos Marilu si me permites yo no yo no puedo hacer un comparativo hacia afuera un benchmarking porque definitivamente todos tienen diferentes situaciones y posiciones pero hablando ya desde el año noventa y cuatro que estoy metido en esto sugeriría lo siguiente primer punto para el caso de los universitarios hablando de los jóvenes universitarios si deberían de presentar fondos concursales para ellos que terminen en este garantías de sus propios asesores correcto en el nivel de pregrado en el nivel de posgrado que terminen en garantía de ser por lo menos aunque sea un derecho de autor por lo menos yo no me voy al sentido de que si es un renací cincuenta artículos ochenta artículos cuarenta años en la misma experiencia de docente o no con eso vas a empezar a mover entre ellos las bases para que vean que el estado si puede darles dinero y lograr avanzar en sus posiciones después de esto en el nivel de los empresarios categorízalo categorízalo yo sé yo sé que el presupuesto que tenemos para los fondos concursales está limitado y debe de darse por eso en fondos concursales porque no hay dinero para todos pero si se podría llevar a cabo por ejemplo por ejemplo por cada una de las zonas que se tenga la incidencia de MIPES el INE ya hizo el mapeo las MIPES en Tacna son netamente comercial muy bien entonces como Tacna tiene lo comercial irá con lo comercial las MIPES que hay en Puerto Maldonado son netamente agropecuarias ya muy bien habrá que o sea tratar de incentivar ello pero con la presencia de las universidades para el caso de los empresarios para el caso de la persona natural todo el mundo quiere plata como bien dijo Yair en algún momento RNR y solo quieren la plata pues porque el estado la regala y como es un RNR ya pues este no no hay no hay ningún problema no habría que colocar también alguna forma alguna forma en la cual no sea necesariamente un RNR no convirtiéndonos en un sistema financiero ojo ojo ¿por qué? porque en investigación sí pues podemos apuntar hacia eso pero cuando ya estás en un TRL seis, siete, ocho, nueve ya estás en las pruebas reales hacia afuera o sea ya estamos cerquita a que salga para la masa a eso me refiero con categorizar para la la parte empresarial ¿no? ver si es que a qué TRL van TRL uno ya preséntense todos los estudiantes en dos, tres y cuatro universidades cinco, cinco, seis, siete cinco, seis, siete a eso me refiero tenemos tenemos la ventaja de lograrlo de esa forma por último a los docentes solo involucra a los docentes universitarios generar algún fondo de reconocimiento no porque ha publicado cincuenta artículos y de los cuales le ha pagado a la gente se han olvidado del CRI y otras cosas más sino aquellos docentes que en realidad se ha logrado la vox populi de sus ayos de sus minti de sus aprendices no estoy yéndome a un modelamiento de palmas magisteriales que también es un saludo a la bandera sino me estoy yendo a un hecho de que los investigadores pueden recibir postulaciones de todas sus comunidades empresariales gobiernos etcétera a la excelente labor que han hecho y eso les va a permitir pues ese incentivo les va a permitir porque yo conozco grandes investigadores que dicen ¿para qué investigo? si no me van a dar dinero oye pero estás investigando por el bien de la sociedad pero parece que es una cantaleta muy metida en las universidades al menos el hecho de que ¿para qué investigo si no me dan dinero? algo así como un premio Nobel peruano pues ¿no? en todas las categorías había así por haber yo considero de que debemos de apuntar hacia ellos ¿no? a nivel de los técnicos a nivel de los técnicos pues los técnicos por lo general siempre tienen una empresa que está respaldándole por eso es de que en su ley en la ley de los institutos superiores tienen ellos que hacer sus prácticas del 50% en una empresa ¿correcto? está establecido en ley entonces podrías dar un fondo concursal para aquellos jóvenes que van a esas empresas entonces un joven puede entrar a la empresa A o B diciendo tengo tal idea y esa empresa va a decir yo no tengo plata no se preocupe postulémoslo a los fondos tal y se establecen los periodos de tiempo a eso es lo que podríamos nosotros empezar a apuntar gracias y de repente no solo técnicos sino también los practicantes de cualquier instituto superior también sería interesante porque siempre vienen con ideas nuevas y eso se puede financiar para las empresas ya entonces vamos a ver ahora el de articulación como nuevos instrumentos por ejemplo en Argentina se tienen lo que es las reuniones de investigación que son bastante puntuales solo para ese tipo de fines para hacer algo de investigación bueno ahí tiene sus reuniones lo financian hay uno que es para plataformas virtuales de colaboración científica donde también desarrollan desarrollan en una web no tienen ahí para poder transparentar todo el conocimiento a través de una plataforma virtual y ahí empiezan a colgar la información luego he visto creación de unidades de vinculación y transferencia de conocimiento donde también nos buscan agrupar diferentes actores academia bueno de la triple hélice para que puedan trabajar en en conjunto transfiriendo sus conocimientos crean unidades que se dediquen específicamente a a poder desarrollar proyectos específicos y también hay redes de mentores para potenciar el emprendimiento que también los les financia y algunos si son voluntarios bien de manera creo que es en Colombia que de manera voluntaria los mentores puedan ofrecer su tiempo y ayudar a los emprendimientos pero igual te dan sus requisitos y bueno lo que son las subvenciones para publicaciones de revistas científicas para producir más conocimiento y algunos convenios para formar centros binacionales empiecen a apoyarse entre distintos de repente CONCITEC y otro tipo de organismo homólogo a CONCITEC en otro país que puedan desarrollar líneas de investigación que se apoyen y ya ¿qué les parece ese tipo de instrumentos o qué sugerencias le dan para mejorar lo que es la articulación y Ludi ya se fue bueno a ver sí creo que Marilu a ver todas estas acciones de articulación redes mentorías digamos tiene que ver con un poco la como le dice claro la misma articulación pero hay algunos elementos ahí en primer lugar son las personas es decir hayamos visto el instrumento de formación que tiene con investigación pero también podría estar la formación en la gestión gestores tecnológicos especialistas en transferencias tecnológicas de propiedad intelectual contrato de acceso etcétera una serie de elementos que podrían ser contemplados como un un articulador una vinculación entre la empresa y la ciencia por ejemplo el protocolo de Nagoya se pide que para hacer una investigación necesitas pedirle permiso a la comunidad donde vas a hacer la investigación y tener un contrato de investigación si vas a explotar si una empresa quiere explotar tiene que pedir permiso de explotación o tener un contrato de explotación y eso regula o ser foro o inia o produce según sea el caso del el tipo de 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 individuo de investigación que vas a hacer entonces no hay gente que está capacitada para eso para dinamizar estos estas acciones ¿no? por otro lado en tema de mentoría por ejemplo mencionaste mentoría no es que es una apuesta a mediano plazo ¿no? y ahí temías que con CITEC tendría que pensar en una apuesta a largo plazo mediano a largo plazo y no solo tener un concurso o dos concursos dos años se hace el concurso y el tercer año se fue el concurso formaste algunas personas que no saben no se sabe dónde están no se sabe qué están haciendo quizás no están haciendo nada para lo cual fueron subvencionados etcétera entonces normalmente lo que se alude es la las sostenibilidades la continuación entonces si vamos a empezar en algún instrumento ver cuál es su apuesta a largo plazo como política pública ya no como el concurso nada más que se demos dinero y vamos a empezar un concurso a experimentar sería una apuesta al mediano a largo plazo hay un programa ahorita por ejemplo de mentorías financiado por British Council con CITEC que es algo añadido no está contemplado en este presupuesto son acciones coordinadas con otra entidad y ahí entramos a lo que decías de las redes las redes por ejemplo binacionales con CITEC con sus pares en México Argentina o la Alianza del Pacífico o la Comunidad Andina de Naciones para construir redes no es necesario hacerla de cero hay ya plataformas que vinculan a nuestros países en temas económicos en temas sociales socioeconómicos temas de innovación entonces aprovechar eso y sobre eso empezar a construir y no crear otra red adicional que va a terminar siendo una red más y no va a tener este movilidad no va a tener este dinamismo eso también con respecto a las redes hay que ver qué cosa ya existe y no crear algo que el problema de nuestras instituciones es que pensamos en que queremos ser los únicos o los primeros en algo y no apostamos por construir algo más como país ahí tengo mis reparos con ese tema de redes en el sentido de que se puede aprovechar algo que ya se ha construido o algo que se ha olvidado quizá por eso le abriré mis comentarios Marilu lo de la plataforma sí es importante porque por ejemplo hace poco tuvimos una entrevista con un exdirector era con el centro de innovación de la PUC Carlos Sánchez no sé si lo conocen y nos comentaba sobre que tuvieron que ellos prácticamente de cero construir su red de investigadores para poder vincularse y hacer trabajos colaborativos de investigadores de otros países y tuvieron que hacer su base mandaban correos todo pero lo tuvieron que hacer de cero porque eso no les facilitaba ningún tipo de o sea no hay plataformas que te vinculen en Perú no encontraban eso y otros tuvieran que armar como tal no hay una plataforma que vincule la misma plataforma de Católica tampoco es que vincule sino que le sirve a la gestión interna para poder vincularse de un requerimiento ya existen herramientas por ejemplo San Marcos tiene esta plataforma Pure que lo hace el Sevier creo que la UNSA también va a contratar ese servicio donde pone todas las investigaciones y eso lo hace por ejemplo los estados en Estados Unidos compran ese sistema para sus universidades dentro de su estado para vincularse con las empresas lógicamente la cultura es distinta una empresa quiere invertir y está entre por ejemplo entre no sé este no sé California y Florida prefiere irse a California porque ha visto que hay más centros de investigación relacionadas a su a su línea de negocio y eso lo hace a través de esta plataforma donde busca investigadores busca qué centros de investigación hay etcétera eso ya existen plataformas para eso además en la red queríamos construir esa base de la red y ahí por eso pude conocer estas experiencias el tema de la este tema de la ¿cómo se llama? de Perú Cris esa información de Perú Cris explotada adecuadamente puede servir para vincularse pero hay que cambiarle la máscara digamos no hablar tanto de investigación el artículo el nombre científico ya trabajar en una forma en la cual se pueda presentar de una manera más amigable o con un término más empresarial para las empresas y también es una plataforma de articulación partes de ella de lo que ya existe pero si vamos a pensar en construir una plataforma de cero lo primero que tienes que hacer es saber quién es quién saber quién es quién ya lo tiene con CITEC a través de los CTIs VITAE los proyectos el tema de Alicia las publicaciones ya se sabe más o menos dónde están las áreas fuertes de investigación de ahí podríamos partir para construir una plataforma de vinculación hacia el sector empresarial y ahí sí hay que diseñar algo interesante para de acuerdo al contexto peruano eso sería excelente gracias ya y ya lo último para ir acabando a ver la infraestructura ya lo comentaron el de financiamiento bueno el único nuevo que encontré que hacen que generan más en otros países hacen beneficios o beneficios tributarios para aquellos empresas vinculadas a lo que es capital de riesgo y para las donaciones y hacen incentivos para inversionistas extranjeros bueno algunos son fondos reembolsables y otros no pero eso es eso es algo distinto que que les parecería que funcione eso si se aplica no no hay un fondo para capital de riesgo ni para incentivar a eso habría que pensar bien ese instrumento porque estamos todavía estamos todavía en otra en otra situación estamos discutiendo todavía problemas estructurales del investigador estamos discutiendo todavía el equipamiento podría haber un camino para este tema de inversionistas pero habría que ver cómo se plantea o a qué nivel se hace no sé si modelar o adaptar un modelo chileno que sí ha tenido bastante éxito en esto o panameño también que ha hecho para inversiones no necesariamente para emprendimiento innovación pero sí para capital este capital de inversión normal entonces habría que ver cómo se adapta esto sugeriría yo antes de empezar pero sí puede ayudar pero desde mi punto de vista todavía estamos creo que en la etapa anterior o sea se puede lanzar pero como un piloto para ir modelando ir viendo cómo funciona corrigiendo y tener nuestro propio modelo en una siguiente versión sería mi recomendación ya gracias algún comentario más Gino Rodrigo definitivamente los capitales de mí a todos les van a gustar ¿no? pero creo que para eso no está ejercido dentro de lo que es concitec ¿no? hay que tener en cuenta esos pequeños detalles hasta donde se permite pero igual que ya ir sería bueno ya establecer los primeros prototipos porque sí da resultado o sea da resultado no 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 hay duda no hay duda no hay duda de que dé resultado pero hay que ir colocando los prototipos para ir corrigiendo ¿no? porque margen error es lo único que nos va a permitir decidir si es que sí o si es que no no hay más esa es la verdad ya gracias Rodrigo ya bueno y la última categoría del proyecto de promover proyectos de I más D más I bueno aplicamos casi lo mismo que en otros países pero lo único nuevo vi que habían subsidios para gastos administrativos de proyectos de investigación ¿no? o sea es un es un tipo de fondo específico no solo para gastos administrativos ¿no? y había esto creo que era de Argentina y había otro que es bueno por ejemplo en lo que es proyectos con programas específicos para la parte de la parte de era como la parte de ecología de todo lo que es la parte natural o sea lo tenían bien específico en Brasil por ejemplo lo tienen bien categorizado ¿qué quieren en cambios climáticos en tema de terrestre plantas investigación ecológica y lo tienen bien armonizado con todos los con la triple hélice y es como que lo tienen en una plataforma bien ordenada y en cambio acá en Concite por ejemplo tiene algunas categorías que también abarca lo que es tema ambiental pero es como que es como que más no está tan tan armonizado ¿no? como lo hacen vi que lo habían hecho de una manera más estructurada en Brasil bueno que fue lo único digamos nuevo que vi porque después lo demás creo que casi todos los países de Latinoamérica son los mismos no no sabía que algo nuevo podíamos tener ¿no? o que podemos aprender de otros algún comentario en esta categoría que ya es la última de proyectos de IMASDMASI disculpen yo no tengo comentarios pero también ya tengo que despedirme porque estoy retrasado unos 15 minutos de otra reunión que ya había empezado entonces quedo atento de todas maneras para cualquier coordinación para una siguiente reunión listo lleno muchas gracias gracias saludos a todos saludos ¿alguna recomendación final? Rodrigo Yair para irnos despidiendo por mi parte por mi parte de todas maneras agradecer a Carlos a Marilu Yair gracias como siempre es un honor poder compartir contigo ideas y bueno esperemos de que haya servido de algo estas casi dos horas que estamos metidos por acá por las redes sí muchas gracias que tengan buena tarde ya nos estamos gracias Marilu gracias Rodrigo hasta pronto nos vemos hasta luego gracias 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 gracias